Lourdes Munguía sí opinó por el cáncer de piel que padece el actor Alejandro Camacho. Un parche aquí y otro acá. ¿Qué te pasó? Me quitaron un pedacito de cáncer. Es como habla él, ¿no? Y yo así de, ay, pero estás bien, ¿cómo estás? ¿Qué te dice el doctor? Ya me lo quitó, ya no tengo nada. Bueno, hay cosas muy benignas, hay cosas que son, en algunos órganos que te los puedes quitar y no pasa nada. Hay otros que sí te matan, ¿no? Pero la verdad que no. Tenemos a Alejandro Camacho para largo. La actriz nos contó cuáles son los secretos que la hacen mantener un cuerpo de envidia. Y pues bueno, yo procuro siempre cuidarme mucho físicamente, mentalmente también, ¿no? Y ser una buena persona, yo creo que también se te refleja. Y hacer mucho ejercicio y comer, comer súper sano, siempre como muy sano. Yo creo que tengo mi compensación, ¿no? Me siento muy bien y eso también se refleja. Por último, Lourdes aceptó ser una mujer cúgar. Búsquese una pareja más joven y este, yo sí, yo me declaro cúgar. Volteo a ver a un hombre, pues por ejemplo le digo, ¿cómo cuántos años tendrá? Y híjoles, siempre le calculo menos, ¿verdad? Me gustan los hombres vitales, ¿no? Los hombres enteritos. Pues sí, la verdad que sí, sí. Me gusta. ¿Qué le gusta? O sea, me gustan alrededor de mí 10 años mayor o 10 años menor. Claro, más no, porque ya es ridículo, ¿no? Pero 10 menos, 10 más, a mí me da igual. Mientras que nos veamos bien físicamente, ¿no? Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara Ismael Matúa.